Bueno, buenos días a todos. 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 severo, en el caso de nuestra paciente tenían unas cuatro deposiciones al día, no estaba con signos de toxicidad BCG normal, se clasificó como una leve. Siempre también haga la clasificación de Montreal entonces si fue proctitis, si fue colitis izquierda o si fue pancolitis, en el caso de esta paciente, entra dentro de la clasificación de colitis izquierda que se presenta hasta en el 45% de los pacientes y como endoscopistas los gastroenterólogos debemos siempre utilizar un score de clasificación endoscópica en este caso se hizo el Mayo Score y siempre invitamos a que lo podamos hacer para que podamos homogenizar conceptos y poder mirar la evolución en el tiempo. Recientemente en el 2019 se sacó esta nueva clasificación que es muy interesante porque nos muestra pacientes en remisión leve e integra al paciente moderado a severo y da una nueva clasificación de fulminante donde vemos todas estas características aquí que si tenemos todas las herramientas podemos clasificar en el caso de nuestra paciente nos dio leve. Luego de que ya clasificamos la severidad de nuestra paciente la extensión, también hay que mirar el riesgo que tiene porque no todos tienen riesgo alto. Entonces, riesgo alto de colectomías y de complicaciones debutar a edades tempranas, tener colitis extensas en el debut hallazgos endoscópicos severos como úlceras profundas, PCRs y BCGs muy elevadas, ser refractarios a corticoides y tener historias de hospitalizaciones e infecciones por crostridium o citomegalovirus. Entonces, teniendo ya clasificado a nuestro paciente en riesgo, extensión, actividad, tenemos todo este arsenal terapéutico y siempre soy muy enfática cuando hablo de terapéutica, de que debemos saber la fisiopatología de la enfermedad. Si usted sabe en qué consiste la fisiopatología de la colitis, sabe qué target terapéutico va a utilizar, cómo actúa, cómo van a ser sus complicaciones, cómo manejar estas terapias. Tenemos los antitnfes que aprobados están en el infliximaba, limumab y golimumab, los antiintegrinas que tenemos el vedolizumab, los antiinterleuquina 1223, el ustequinumab que no ha llegado todavía a Colombia, los inhibidores de yapquinasa, ya tenemos el tofacitinib y pronto llegarán los inhibidores de esfingosina 1-fusfato. Las guías internacionales, de acuerdo a la severidad que ya clasificamos, nos dan un margen de qué terapias podemos utilizar, pero los invito a que revisen nuestras guías colombianas que están muy actualizadas, tanto para colitis como para Crohn, donde podemos observar si tenemos solamente compromiso en proctitis, el uso de los 5-minosalicilatos, tanto sistémicos como tópicos, hay que aprender a usar esta vía anal con supositorios, enemas, porque nos puede ayudar mucho en estos pacientes con compromiso de recto colon izquierdo, o si tenemos ya una colitis izquierda o colitis extensa, depende de la severidad, en este caso como nuestra paciente, podríamos sugerir los 5-minosalicilatos sistémicos y si no mejora con los sistémicos y tópicos, podríamos tomar como una opción unos corticoides de excreción colónica por un ciclo corto. Entonces teniendo en cuenta el caso, decidimos hacer esto, mesalacina en gránulos, enemas de mesalacina, sin embargo a las seis semanas la paciente persistía con actividad clínica, por lo tanto teniendo en cuenta nuestras guías, adicionamos un ciclo de dos meses de bude sonida de excreción colónica de 9 miligramos. Cuando revisamos los metanálisis con respecto a estas terapias, vemos que en el caso de eficacia comparativa en la inducción en remisión clínica en colitis izquierda leve a moderada, pues son con muy buena evidencia los 5-minosalicilatos orales y rectales. La combinación es mejor que usar uno solo, sobre todo si tenemos ese compromiso allí bajo, en el cual el aminosalicilato tópico nos sirve muchísimo. La ude sonida multimatrix, que es la excreción colónica, también tiene muy buena evidencia y ojo, cuando usemos los 5-minosalicilatos, recordar que sirven las dosis mayores de 3 gramos, no usamos dosis bajitas porque no sirven y la sulfasalicina nos sirve para la parte intestinal. Las dosis que pueden llegar a tener algo de actividad intestinal son muy altas y tienen mucha intolerancia gastrointestinal de más de 4 gramos, que idealmente son los que muestran actividad a nivel de la mucosa. Entonces decidimos iniciar este tratamiento en la paciente, pero entonces, ¿qué queremos llegar a obtener? Tenemos que tener unas metas terapéuticas y explicarle al paciente que vamos a hacer paso por paso. Primero, entonces a corto plazo, menos de 3 meses, idealmente respuesta clínica, o sea, que mejore el sangrado rectal, el número de posiciones, el dolor abdominal. A tiempo intermedio debe haber remisión, no hay sangrado, mejora totalmente el número de posiciones, no hay dolor, normalizamos PCR, posteriormente debemos normalizar calprotectina fecal y a largo plazo debemos tener una curación endoscópica, debemos tener una mejoría endoscópica o idealmente llegar a un mayo de cero. Aunque no es un objetivo formal, a largo plazo la idea es que podéramos llegar a incluso curación histológica. ¿Y esto por qué es importante? Porque como vemos en este estudio, la remisión endoscópica y la remisión histológica no se correlacionan completamente en la colitis ulcerativa. En general, la remisión histológica se puede lograr en menos pacientes que los que tienen remisión endoscópica. Y miren, por ejemplo, este estudio en el cual puede existir actividad histológica a pesar de la remisión clínica o de curación endoscópica. Entonces aquí, por ejemplo, en mayo de uno, un 43% de los pacientes tenían scores de actividad histológica. Vemos aquí unos infiltrados linfoplasmositarios, criptitis, distorsión de las criptas. Y cuando teníamos incluso mayo cero, que no vemos nada de inflamación macroscópicamente, hasta un 13% de los pacientes tenían actividad histológica. ¿Y esto por qué es importante? Porque la remisión histológica predice disminución del uso de corticoides, predice mayores tiempo libre de hospitalización y menores tasas de colectomía. Asimismo, en este metanálisis podemos observar que la inflamación histológica aumenta el riesgo de neoplasia colorectal. Entonces, a largo plazo, la meta es poder incluso llevar a curación histológica. Esta paciente, entonces, con el tratamiento que le hicimos, empeoró. A pesar de que continuaba siendo un compromiso de colon izquierdo, el compromiso endoscópico era mayor, como podemos ver aquí las características típicas de una colitis ulcerativa, un compromiso continuo con perdida del patrón vascular, edema y ulceración a nivel de la mucosa. Teniendo en cuenta esto, se inició vedolizumab por no respuesta al tratamiento y porque tenía una actividad moderada. Luego de 16 semanas del tratamiento con vedolizumab presenta aumento del número de deposiciones, ya 8 al día, comenzó a estar anémica, aumentó más la PCR, que se considera un brote moderado a severo y se decidió inicio de un antitnf. La paciente con el antitnf mejoró parcialmente, endoscópicamente nunca se llegaron a metas, que la idea es que lleguemos a metas de curación de la mucosa y por tanto se optimizó el adalimumab a cada semana. Sin embargo, la paciente empeoró, como podemos observar aquí, ya no había un compromiso solo izquierdo, sino que también hubo un compromiso más allá del ángulo esplénico y se comportó como una pancolitis con una actividad moderada severa y se decidió entonces iniciar corticoide oral, 40 miligramos día y a las 4 semanas la paciente persistía con actividad, se descartaron en todo este proceso infecciones y se decidió inicio de tofacitinib. Como vemos aquí en nuestra guía colombiana, entonces seguimos todas las indicaciones, tuvimos el manejo con corticoide, de acuerdo a esto decidimos qué tipo de terapia biológica, en el caso de vedolizumab le va muy bien en pacientes naif a antitnf y que tienen colitis ulcerativa moderada más tendiendo moderada leve que moderada severa o podemos usar también antitnf, en este caso el fracaso de vedolizumab iniciamos antitnf, no contamos con ustequinumab y por la falta o la poca respuesta iniciamos luego tofacitinib. Cuando vemos los metanálisis en cuanto a cuál molécula de estas es mejor, pues todos son buenos. En el caso de colitis ulcerativa moderada severa, como vemos aquí, a todos en el paciente naif les va bien. Sin embargo, como en el caso de nuestra paciente que ya tenía vedolizumab que luego tuvo antitnf, aquí sí se muestran algunas diferencias en las cuales tofacitinib y ustequinumab les va mucho mejor en el paciente que ha sido refractario a antitnf y por eso iniciamos el tofacitinib. Tenemos estudios colombianos, acá tenemos la experiencia de Svedocol, que es el estudio de vida real de vedolizumab en Colombia, en el cual vemos que en colitis ulcerativa estuvo en la inducción unas respuestas del 74% y remisiones del 23% y a nivel de mantenimiento, respuestas en colitis del 67% y remisiones del 29%. Asimismo, también tenemos estudios de vida real con pequeñas moléculas como son tofacitinib. Este trabajo lo presentamos inicialmente con 34 pacientes en el Mundial de Gastroenterología en Dubái, ya está publicado en la revista de gastroenterología y hepatología y vemos cómo estos pacientes presentaron en la fase de inducción remisiones clínicas del 58%, en la fase de mantenimiento subieron a 76% y bajaron un poco a 66.6% en la fase de mantenimiento de 52 semanas. Luego hicimos un estudio de mayor cantidad de pacientes, analizamos un acorte más grande, hicimos un seguimiento más prolongado de 51 pacientes con tofacitinib, en el cual observamos, esto se presentó en el Congreso de la Organización Europea de Cronicolitis este año y vemos cómo la remisión clínica en la inducción fue del 68%, la remisión bioquímica a las 26 semanas 88% y a las 52 semanas bajó al 71.4%. ¿Qué pasa en el contexto del paciente con colitis aguda severa hospitalizada? Es otro contexto, aquí los corticoides van endovenosos como lo vemos en la guía nuestra colombiana, el mejor medicamento definitivamente es el infliximab o ciclosporina, ellos tienen similares resultados, sin embargo en Colombia no tenemos mucha experiencia con ciclosporina pero sí tenemos mucha experiencia con infliximab y realmente es la mejor opción que tenemos para rescatar estos pacientes si no mejoran a las tres o cinco días del inicio del corticoide endovenoso. Cuando iniciamos el infliximab debemos esperar alrededor de unos cinco a siete días y el paciente no mejora, este paciente debe ser rápidamente llevado a colectomía, sin embargo aquí también aparece un interrogante de este inhibidor de yapquinasa que teniendo en cuenta su rápida acción que es lo que uno busca en el paciente con colitis ulcerativa aguda puede llegar a tener algún protagonismo, se está interrogando mucho en los estudios y tenemos experiencia colombiana con esto, vamos a presentar este mes en Río de Janeiro en el Congreso Panamericano de Reumatología la experiencia colombiana con tofacitinib en paciente hospitalizado. Tenemos seis casos de los cuales cinco se trataron 10 miligramos cada 12 horas y un paciente se trató 10 miligramos cada ocho horas por tres días, el restante y este paciente continuaron con 10 miligramos cada 12 horas hasta completar la inducción con unas muy buenas tasas de remisión a la inducción y de mejoría endoscópica en los pacientes que ya llevamos mantenimientos a seis meses. ¿Cuál es entonces la clave antes de iniciar un tratamiento en colitis ulcerativa? Me traje esta diapositiva del americano de cronicolitis en el cual me gustó mucho porque dividían en características de la droga, del medicamento y del paciente, entonces hay que mirar el medicamento, su eficacia, mirar su seguridad en el paciente, mirar sus características personales, comorbilidades y las características de la enfermedad para poder elegir un medicamento. No hay una fórmula de cocina, la clave es individualizar y estas son mis sugerencias teniendo en cuenta esta revisión. Paciente con colitis ulcerativa aguda severo hospitalizado idealmente es infliximab. Tofacitiner está tomando un protagonismo pero faltan estudios que definan esta recomendación, entonces la mejor opción es infliximab. Colitis ulcerativa moderada severa, bueno tenemos todos los biológicos que todos son buenos, sin embargo medulizumab le va muy bien en el paciente naif, si usted ve que es un paciente más tendiendo más a leve que a severo, sería el medicamento ideal, seguro y le damos ese privilegio al paciente de poder tener la posibilidad de que le vaya bien al ser naif, que le va mejor con medulizumab inicialmente, cuando ya ha usado antitnf a medulizumab no le va tan bien. Si el paciente está más tendiendo a lo severo, cualquiera de los antitnf, tenemos infliximab, adalimumab, golimumab. Si tiene manifestaciones extraintestinales, pues los mejores en estos son los antitnf, el que usted considere, individualiza el tipo de manifestación y la aprobación que haya para hueitis, para espóndilo, para psoriasis. Si el paciente es un paciente adulto mayor, tiene muchas infecciones a repeticiones, frágil, riesgo cardiovascular, pues idealmente uno, si el paciente no está tan severo, tan agudo, el antitnf no sería la mejor opción, y usted quinomab y delizumab son unas opciones mucho más seguras. En mujer en edad fértil, realmente los antitnf son seguros, llevamos 20 años teniendo experiencia con estos medicamentos y viendo la evolución en embarazadas, todos pasan placenta excepto el ser tolizumab, pero en general son seguros en el embarazo y en la lactancia. Si tenemos antecedente de malignidad, ya está muy debatido que el antitnf aumente el riesgo de malignidad, ya llevamos 20 años mirando estos estudios de seguimiento, son seguros, pero tenemos moléculas más seguros que estas, que son el ustequinumab y el vedolizumab, cuando tenemos antecedente de malignidad. Y si usted lo quiere usar en monoterapia, porque no quiere usar la satioprina, porque es un paciente mayor, antecedente cáncer de piel, en general usted use de los medicamentos que tienen estudios en monoterapia, como son adalimumab, golimumab, vedolizumab, ustequinumab, tofacitib. Y llega este concepto de combinación de terapias, es un concepto que es difícil en nuestro medio por la aprobación de que nos dejen usar dos biológicos al tiempo, sin embargo cada vez hay más estudios, vemos como aquí están descritos los estudios principales en cuanto al uso de combinaciones y estas son las más recomendadas por estos autores, combinaciones de ustequinumab, vedolizumab, antitnf-vedolizumab, antitnf-ustequinumab o vedolizumab-tofacitinib. En el caso de que usted tenga, por ejemplo, control de la actividad intestinal, pero no hay control de la manifestación extraintestinal, es un muy buen escenario para realizar combinaciones de tratamientos cuando ya se ha agotado todas las opciones terapéuticas. Y el futuro es muy esperanzador en colitis ulcerativa, quiero que muevan toda la cantidad de moléculas que se están estudiando actualmente en estudios fase 2 y fase 3, pero para finalizar quiero resaltarles estas tres moléculas. Está el upadacitinib, que es otra pequeña molécula, ya la tenemos en Colombia, yo la uso en pacientes con artritis reumatoide, pero llega para colitis ulcerativa con dosis más altas que las que usamos en artritis reumatoide, es un inhibidor más selectivo de las YAC y esto sugiere que puede tener un beneficio en cuanto al perfil de seguridad ha mostrado resultados con porcentajes de 26% de remisión clínica a la inducción y mejoría endoscópica del 36% y vemos cómo tiene porcentajes del 52% de remisión clínica en el mantenimiento y 62% de mejoría endoscópica en el mantenimiento. Llega Osanimot, que es un inhibidor selectivo de la esfingosina 1-fosfato, ¿qué significa esto? El linfocito en el nódulo linfático tiene un receptor de esfingosina 1-fosfato, el Osanimot va y bloquea este receptor específicamente el 1 y el 5 y de esta manera impide que estos linfocitos migren del nódulo linfático hacia los vasos sanguíneos y luego lleguen a infiltrar la mucosa intestinal. Tiene estudios en los cuales se muestran porcentajes a nivel de la inducción de remisión clínica del 18.4% y en mantenimiento remisión clínica del 37% con respuestas clínicas del 60%. Y finalmente el Mirikizumab, que es una antiterleuquina 23, cada vez vienen más bloqueadores de la interleuquina 23 y ¿por qué? Como vemos aquí se ha demostrado altos niveles de esta citoquina en el tejido gastrointestinal, hay alteraciones genómicas a nivel de este receptor y en el estudio LUCEN1 y LUCEN2 me parece supremamente esperanzador porque vemos en mantenimiento remisiones clínicas del 49% y remisiones endoscópicas hasta el 59% en estos estudios pivotales. Entonces para llevar a casa es tener un futuro más esperanzador para nuestros pacientes, ellos siempre le preguntan a uno que no quieren llegar a la cirugía, que si hay otras opciones terapéuticas y quiero terminar mostrándoles la pirámide que teníamos y que tenemos actualmente en el cual estaban los cinco aminosalicilatos, esteroides, los anti-TNF en combo o en monoterapia y el bedulizumab, pero esta pirámide ha aumentado, ¿sí? Esta terapia, esta pirámide puede ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, depende de la severidad del paciente, top down o step up, pero ya tenemos además de las terapias de anti-TNF en combo, en monoterapia y el bedulizumab, tenemos los anti-JAC, el tofacitinib y UPA, los anti-interleuquina 2 y 23 como este quinumab y el miriquizumab. Y algo muy importante que vimos y que me llamó mucho la atención y fue un poco jocoso, pero es real y lo decía el doctor Miguel Regueiro en el americano de cronicolitis y es que también existe la colorectomab, o sea, al ser clínicos no quiere decir que olvidemos que hay pacientes que requieren la cirugía de manera más temprana y que no tenemos que agotar todas las terapias y esperar a que el paciente se deteriore porque tenemos que usar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, antes de decidir llevarlo a una cirugía que le puede salvar la vida. Muchas gracias.